En medio de un escenario político marcado por el recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial del gobierno de los Estados Unidos a Cuba y el enfrentamiento a la COVID-19, se reunió el Pleno del Comité Provincial del Partido en Granma, presidido por su primer secretario Federico Hernández Hernández. Esta vez debatieron sobre el permanente chequeo y control sistemático del partido a través de su sistema de trabajo al programa de desarrollo cañero-azucarero, segunda área clave de la Estrategia Económica y Social para el Impulso de la Economía. Se le dan todas las facultades a la empresa, con todas las medidas que tomó el país, la dirección del país, se le dan medidas para la empresa, las UBB, hay empresas que van a tener UBB, y se abre la empresa con todas las condiciones, además el municipio para que se encadene, se aproveche no solo el desarrollo de la industria superera, sino la producción de alimentos con todo el encadenamiento. El sistema de solución va a ser más rápido, nos toca a nosotros qué, bueno nos toca a nosotros, esa tensión que debe realizarse la caña. Hay muchas cuestiones que se han trabajado desde los núcleos del partido y que han demostrado que por falta de una atención, por falta de una ocupación adecuada, por no dar un tratamiento adecuado a la política adecuada, se han deteriorado, como son el tema de la atención cultural, el poco aprovechamiento de los beneficios, los recursos que hemos tenido en función de las bases productivas y que se han trabajado con intencionalidad enfrentando con rapidez y precisión las cosas que son vulnerables y que pueden dar lugar al desvío de eso, para garantizar que el rendimiento hoy pase de las 50 toneladas que queremos por hectáreas, con el objetivo de llegar a la cifra que ya mencioné ahorita, para garantizar las otras que estamos nosotros anhelando. El comportamiento delictivo, la corrupción y las ilegalidades ocuparon parte del debate del plenario a partir de la creciente tendencia que afecta mayormente la ganadería, donde la tipicidad más frecuente son los hurtos con énfasis en los equinos. La proyección de acciones integradoras en los barrios, la vigilancia permanente y la actuación directa de los cuadros son debilidades en la prevención y enfrentamiento a este mal, donde los municipios de Río Cauto y Bayamo son los más afectados de Granma. El primer secretario del partido ratificó que el control y la exigencia son las claves para avanzar en cada frente. Elena Lienz, en directo.